Saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy, Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy traemos un tema muy interesante dedicado a las industrias lácteas en nuestro país en unión a un evento muy importante que se va a realizar en la ciudad de Guayaquil, la 12 Feria Nacional del Queso. Para el efecto, pues hemos traído a nuestro sede de televisión a su mentor, a su organizador. Él es Luis Chávez, a quien le damos la cordial bienvenida. Y le preguntamos a don Luis qué importante que es que este tipo de eventos que conjunta al productor, al artesano, porque hacer el queso es todo un arte, y también en un momento determinado la comunidad, la sociedad que se aproxima y se junta alrededor de este tipo de eventos. Un poco Luis Chávez, queremos un poco conocer su trayectoria. Sabemos que usted es gerente de la corporación Produca Llambe. Además Luis ya tiene un bagaje importantísimo de ferias que ha realizado previamente. Si esta es la décima o segunda, quiere decir que ha habido 11 ferias previas. Y que de alguna manera han gestado importantes íconos en cada uno de los lugares y los espacios en los que se ha realizado. Bienvenido Luis Chávez. Bueno, gracias John. Un gusto estar acá en la televisión de la Universidad de Santiago de Guayaquil. Para mí me complace de su propia manera estar acá en el puerto principal. Nunca pensamos estar en este lugar y en este sitio. Hablando de que nos hemos convertido en el primer evento a nivel del Ecuador en emprendimientos en quesos y en productos gourmet. Qué interesante. Luis, hablar un poco de la materia prima, en este caso la leche. De qué manera la industria láctea ecuatoriana se encuentra de manera permanente en productividad. De alguna manera en diversidad también de sus derivados, digámoslo así. Y que eso trae como consecuencia el hecho de que encontremos un sector ganadero, principalmente ganadero de sierra, ganadero de costa también, en la producción láctea. ¿Cómo se visualiza esa cadena? Está mejorando mucho todos los procesos de ganadería. Yo hablo de que son más de medio millón y medio de personas que se dedican en el Ecuador a hacer ganadería, agricultura y lechería. Entonces, está concentrado en la sierra casi el 80% de la producción láctea del país. Está entre las provincias del Carchi, de Pichincha, en Río Bamba y en el Azoa. Y son las mayores productoras de leche. Destacándose Machachi, que es uno de los cantones que produce casi 600 mil litros de leche al día. Cayambe con sus 150 mil litros. Y el Carchi es una de las potencias que tiene mucho crecimiento en la cuestión de ganadería y ganadería de altura. En cuanto a la lechería, realmente hemos mejorado con toda la tecnología de ordeño. Antes, recordar, era todo manual. Ahora, la mayoría de empresas, inclusive las pymes, tienen una ordeñadurita de dos puestos. Claro, no. Un ordeñadur a una mecánica. Se ha automatizado de alguna manera. Sí, entonces, eso permite controlar todo lo que es las BPM en ordeño. Claro. Entonces, mejorar la calidad de la leche para que este producto llegue de mejor calidad a las empresas. Entonces, hablamos de hace casi 12, 15 años que empezamos un proyecto en Cayambe que fue la instalación de centros de acopio comunitarios. Empezamos con cinco comunidades. Hoy creo que son 28 comunidades las que en Cayambe están creciendo porque por el sur se están poniendo más centros de acopio. Y realmente la calidad de la leche ha mejorado y las empresas, empresas grandes, Nestlé, Alpina, Floral, Rey Leche y el ordeño son las principales consumidoras captadoras de este producto. Porque es un producto de altísima calidad y llegan a pagar por calidad, por sólidos, por grasa entre 42 y 52 centavos de leche. Claro, y de alguna manera también el ganadero pequeño, mediano, bueno, obviamente el grande per se, va también adoptando ese protocolo de buenas prácticas, primero pecuarias para el manejo de los animales, la producción de la materia prima, en este caso la leche, y se articula de forma asertiva en esta cadena y también tiende hacia la diversificación, ¿no? Sí, mire, en este caso estamos hablando de, por ejemplo, yo estuve justamente hace un mes y medio en Mondel, justo en la frontera con Colombia, en la fábrica Troya, donde Jaime Razo, y él me hablaba de un crudo invierno que tuvieron ellos este año y la baja de la productividad por el invierno, que ya es diluvio lo que cae en esa zona. Dice, mire, yo voy a migrar de mi vaca Holstein, que tiene más o menos 600, 700 kilos de peso, voy a bajar a una vaca Jersey, que es más pequeña, tiene propiedades mejores para los quesos, la leche, la grasa, los sólidos que produce, entonces voy a tratar de mudar esta ganadería. Cambiar la genética, digamos. Sí, cambiar la genética porque una vaca grande es una vaca pesada y el potrero... Come más. Come más y el potrero lo va destruyendo, al rato de caminar en esos lodazales, él había hecho una vacovía, que decía una vacovía, y la vacovía estaba destruida, dice, esto no tiene ni un mes de construida y está destruida, porque la precipitación fluvial en el Carchi es bastante alta. Entonces, pensar en este tipo de cosas nos hace ver que los ganaderos, los empresarios agrícolas también están pensando en eso. Y eso es muy interesante porque así es un buen criterio, porque con la misma superficie sembrada puede mantener muchas más vacas y por ende su productividad por unidad de superficie y capacidad instalada, necesariamente va a subir también. Es una buena estrategia. Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo hablo que en el Ecuador hay poquísima gente que está haciendo capicultura también, que es también una de las alternativas, tener leche de cabras. En estos sectores de acá de la costa podría ser una buena alternativa. Sé que este fin de semana estuve por la libertad, sé que en la parte de Pozorja hay buenos chivos, buenas cabras, que podrían tranquilamente, mejorando la genética, ser aportantes con leche para hacer quesos. Claro, definitivamente que sí, porque la cabra, la vaca del pobre, apodada de esa manera, de alguna manera pues ayuda a mejorar la economía familiar campesina. Estamos conversando con Luis Chávez por la temática de las industrias lácteas en el Ecuador. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Volvemos en seguir. Adelante con ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy conversando con Luis Chávez. Él es gerente de Produca Llambe y además es el gestor de la 12 Feria Nacional del Queso que se editará mediante en Guayaquil entre el día 9 al 11 de julio. Luis, ¿qué importante que es que el productor se asocie, se agremie? Produca Llambe es un ejemplo muy claro de esa asociatividad y ese trabajo en equipo. Tú eres el gerente, eres el responsable de la corporación Produca Llambe. ¿De qué manera este gremio le marca la pauta, la parada al resto de productores, digamos así? Mira, Produca Llambe, si bien es cierto, tiene esta marca. El objetivo nuestro cuando nos constituimos, es por pedido del MIPRO, del Ministerio de la Producción, que nos hagamos legales prácticamente. Pero antes era un grupo de amigos, de profesionales que queríamos hacer algo. Entonces dice, mira, inclusive para que el gobierno te apoye y toda la cuestión, hasta ilegal hasta la corporación. Entonces lanzamos la propuesta y tuvimos mucha acogida. Manejamos alrededor de unas 200 marcas en el país. Ah, muy bien. Entonces con ellos trabajamos en todo lo que es difusión y promoción. Porque, mira, en el país, yo que trabajé en ONGs, que trabajé en Sociedad de Apoyo al Desarrollo, una de las patas flacas que tiene esto, inclusive la academia, es que le enseñamos al productor, al campesino, a producir unos buenos quesos, a producir lindo maíz, a producir miel, hortalizas, pero no le enseñamos a vender. Entonces, el productor se queda con los quesos y ahora, ¿qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo genero un mercado? Y los mercados asociativos y todo este tipo de cosas van de la mano de saber vender sus productos y encontrar nichos del mercado. Porque yo digo, chuta, ustedes necesitan quesos de maduración y yo tengo quesos de maduración. Que haya un vínculo, no de intermediación, que haya un vínculo para ponerles en cuestión. Y eso es lo que hace la feria. Y la feria ha puesto, en estos 12 años de trabajo, ha puesto al productor con el consumidor cerquita. Acortando el circuito. Claro, entonces tú dices, ve, yo tengo una pizzería, yo necesito tu queso, véndeme tu queso. Entonces, en esto, yo en Cayambe hay gente que cuando empezamos en el año, uno tenía 600 litros haciendo en el día. Hoy está haciendo 6 mil litros al día. Entonces, han crecido y van creciendo la gente. La feria del queso es una plataforma, inclusive, de lanzamiento de nuevos productos. Porque si en Cayambe llegan 25 mil gente, llegaba, ¿no? Ahora estamos hablando en tiempos post-pandemia. 25 mil gente, tú puedes presentar este queso. Dices, vea, voy a sacar este queso. ¿Le gustó o no le gustó? Entonces, estás testeando a la gente si puede tener éxito en el mercado. Y allí la importancia de Producayambe como corporación, que agremia, como bien lo decías, a todas estas marcas, y de alguna manera articula a los productores, a los consumidores, y les va brindando ventajas para todos. Porque esta es una relación gana-gana. Sí, todos ganamos. Y alguien me hacía una deferencia y me decía, mira, tu evento es tenaz, porque ganas vos como organizador, gana el productor y gana la gente que va a visitarse, porque va, se enamora de los quesos, aprende de los quesos, compra quesos. Entonces, estamos todos ganando. Desarrolla una cultura de consumo. Y de consumo, claro. Es que mucha gente, nosotros hemos aprendido técnicamente en estos 12 años a hacer las ferias. Decíamos, miren, tenemos que, con poco presupuesto, porque nosotros realmente no tenemos los auspicios gigantescos que se tienen en otras empresas. Nosotros tenemos, inclusive, a veces es autosustentado con nuestros recursos. Así es. Entonces, tenemos que ser buenos y tenemos que ser los mejores en este campo. Entonces, imagínate, las tres primeras ferias del queso fueron solo de quesos. Quesos, maquinaria, cuajo, empacador al vacío. Un poco mostrando cómo va el andamiaje del proceso. Claro. Y en las cuatro primeras ferias nosotros nos preocupamos, como copiábamos las ferias que se hacían en el país, veíamos, imagínate, yo soy profesor de matemáticas, no soy nada en el gremio. Decía, mira, el 50% de mi feria se iba en artistas, en la tarima, en la amplificación, para que la gente venga. Pero cuando digo, no, esto no va, y no iba bien. Y no iba bien porque yo me gastaba la mitad de mi presupuesto de lo que gastaba, en algo que no me daba resultado. Dije, esto no está bien. Entonces, aquí desde la quinta feria del queso no ponemos nada. Que el queso sea el protagonista de todo. Claro. Entonces, se convirtió, no tenemos artistas, porque todo el mundo, a mí lo que me preguntan es, ¿si va a haber show de feria? Le digo, no, el show de feria está ahí en los quesos. El queso es el artista, el protagonista de esto. A partir de la cuarta feria nosotros empezamos a introducir más productos. ¿Qué quiere decir? Introducimos vino, cerveza arsenal que está de moda. Los complementos. Cárnicos, carnes maduradas, pan, mermelada, café, chocolate. Entonces, se hizo un centro comercial gourmet interesante. Claro. Y tú que has estado en ferias, cuando se va a una feria alimentar, dices, ahí está el stand de los quesos. Ahí en el área de los quesos, 10 quesos. Ahí están el de los panes, 10 de pan. Ahí está de los tragos, ahí están los tragos. El café está allá. Nosotros lo mezclamos todo, lo revolvemos. Porque yo, la experiencia, tú estás con 10 stands de quesos. Pruebas uno, pruebas otro. Y el tercero ya no te acuerdas de lo que probaste. Claro. Entonces, nosotros ponemos un queso, una cerveza, un vino o un chocolate. Claro. Entonces, cuando ya llegas allá, has cambiado de sabores y llegas al otro queso. Y entre estas cuatro personas que están aquí, hacen una sociedad y se combinan. Dice, ve, yo pongo el queso, el vino y esto, hagamos un combo y vendamos a la gente. Hay un concepto importante. Entonces, el concepto de vender asociativamente, en ese momento, entre estos cuatro emprendimientos, hace la diferencia. Y te cuento, en el 2018, nosotros vendimos medio millón de dólares. Interesante. Entonces, es un tema de estudio. Dice, ¿cómo pueden ustedes vender tanto? Claro. Y vendiendo quesos de a dólar, quesos de hoja de a dólar, porque hay quesos también más caros. Claro. Pero hemos llegado a esos niveles. Muy bien. Estamos conversando con Luis Chávez, gerente de Producto Allambe, por la temática de las industrias lácteas y, en especial, la decimosegunda Feria Nacional del Queso, a la cual vamos a volver inmediatamente luego de estos interesantes consejos. Adelante con ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por seguir en nuestra sintonía ya en la parte final de nuestro programa de hoy dedicado a las industrias lácteas en el Ecuador. Hemos estado conversando con Luis Chávez. Él es el gestor de la Feria Nacional del Queso, que ya lleva 12 ediciones y que este año estará previsto realizarse en nuestra ciudad de Guayaquil. Luis es el gerente de la corporación Producto Allambe y es un experto, digamoslo así, comunicador e integrador del gremio que representa. Luis, un poco hablando sobre la 12ª Feria Nacional del Queso. ¿Qué nos puedes manifestar? Bueno, estamos en contradicción con esos datos. Nosotros tenemos en Cayambe la 10ª Feria del Queso, pero hemos hecho como 25 ferias a nivel nacional. Entonces, los 12 años es cuando nacimos como Producto Cayambe. O sea que es una feria conmemorativa, digamos así, el aniversario de Producto Cayambe. Sí, entonces sí, estamos muy contentos y hemos venido y aceptado la invitación del municipio, de la empresa pública de turismo para estar acá en Guayaquil. Contentos, el recibimiento ha sido muy bueno de toda la gente. Agradezco a la prensa. La prensa es fundamental. Yo le digo, sin ustedes nosotros no hubiéramos dado un paso. La prensa ha comunicado cosas buenas a través de sus espacios y ustedes han visto que en todos los medios, nacionales y locales, hemos estado y hemos comunicado bien. Así que toda la gente sabe de nuestra feria, sabe que es de este fin de semana, sabe que vamos a estar en el centro de convenciones y sabe que vienen quesos del Carchi. Te hablaba de que por acá tenemos un queso amasado. Ya. Ya están sufriendo mucho los pobres porque les hemos hecho pasear por todos los medios de comunicación. Ya es los últimos que nos quedan. Y sí, contentos, contentos realmente. Claro. Esta feria va a ser el viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de julio. Perfecto. ¿En qué lugar se va a estar? El lugar es en el centro de convenciones de Simón Bolívar, en el antiguo aeropuerto, a partir de 12 de la mañana a 9 de la noche. Los tres días, cada día de 12 a 21, a 9 de la noche. Muy bien. ¿Y qué es lo que va a ver la persona que va a asistir a este evento? A ver, la persona que va a asistir es una persona que le gustan los quesos o le gustan los productos para empezar. Entonces, es una persona que ama los quesos y ellos van buscando diversidad en el Ecuador. Muy interesante. Entonces, si yo te hablo que en el del Carchi viene un queso amasado, una cuajada con miel de panela, entonces estoy hablando de productos típicos. Es decir, es que te hablo que de Cayambe van a venir los quesos de hoja o de la provincia de Loja. Los zaraguros van a traer sus quesos. Entonces, estamos hablando de que va a haber diversidad, cultura, tradición mezclado en esto. Mezclado con tecnología que vamos a ver este tipo de quesos con especies, los tipo camembert, los glú, los gorgonzola, los feta, van a estar ahí. Los quesos de cabra van a estar ahí. Claro, y que todas las personas tengan la oportunidad de poderlos degustar. Sí. Y saber que cada queso tiene su aplicación culinaria también. Eso es lo que nosotros generamos, la cultura del queso. Exactamente. Entonces, dice, mira, este queso que lo abrimos y lo vamos a probar, se puede maridar con este vino. Ajá. Pero puede también poner, si le ponemos ahí un poquito de chorizo, un poquito de tipo jamón serrano, o con una mermelada puede salir bien. O este queso de acá, que es un poquito más duro, le podemos hacer un fondue, o le podemos hacer racler, o le podemos hacer pizza. Mira, porque esto me he dado cuenta que la mayoría de gente que he conversado acá piensa que la pizza se hace solo con mozzarella. Entonces, cuando ustedes pueden hacerlo con muchas variedades de queso, dependiendo del sector y al sector al que vayan a ofrecer. Entonces, nosotros a veces hacemos una pizza tres quesos, una cuatro quesos, una mezclada de todos los quesos. Entonces, es una maravilla que nos permite el queso, la cocina hacerlo. Claro, definitivamente, Luis, ese es un evento que tiene muchos aspectos positivos, tanto para los productores, también como para la sociedad y la comunidad, que de alguna manera ve en el queso un producto alimenticio de alta calidad, de una variabilidad de usos, y que en conjunto, al dinamizarse el consumo, como incrementarse, también va en positivo hacia el sector productivo, en este caso, al ganadero lácteo. Luis, el tiempo en televisión siempre es corto, pudiéramos estar hablando todo el día. Sin embargo, quisiéramos que, mirando a tu cámara, le des un mensaje y los invites a todos nuestros amigos que están aquí en Guayaquil y en el Ecuador, a este importante evento. Adelante. Yo te agradezco y agradezco a la Universidad Católica por la invitación. Quiero hacer extensiva la invitación a la gente de Guayaquil y de la costa ecuatoriana a participar de este evento del 9 al 11 de julio en el Centro de Convenciones Guayaquil, de 12 de la mañana a 9 de la noche estaremos con más de 50 variedades de quesos y 500 productos relacionados. Pues muchas gracias. Han sido las palabras de Luis Chávez, gerente de Produca Llambe, y además el gestor de la Feria Nacional del Queso, que en este año 2021, en la ciudad de Guayaquil, tiene su edición décima segunda, en aniversario de esta corporación. Muchas gracias a ustedes por seguirnos semana a semana, por eso me gustan esas llamadas telefónicas y esos correos electrónicos. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien.